Odio limpiar el escritorio. ¿Qué tal si solo... sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Diez horas? No, no quiero hacer esto. Oigan, chicos, ¿están ocupados? ¿No quieren ver la tele? Ay, no, lo haría, pero estoy organizando mis mangas. Son muchos. Polar prepara la cena de Año Nuevo Chino. Los dumplings de Polar. ¡No! Ay, por favor, solo es un descanso. Las 20 temporadas de Amigos están en línea. Solo un episodio. O dos, o diez. Pardo, me encantaría, pero ver así la tele es lo que nos hizo terminar con tantas cosas que hacer. Ay, está bien. Bueno, desde ahora, no más distracciones. ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Hola, sí, hola! ¡Oh, wow! ¡Sí, sí, 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 sí! Oigan, chicos, chicos, olvídense de lo que están haciendo. Listo. Lo que está en esta caja cambiará nuestras vidas para siempre. ¡Vean esto! Deleiten sus ojos con este bebé. ¿Una pelota? Nope, adivinen. ¿Pelota? ¡No! ¡Es el Gooksorb! O el Gorb, según esto. ¡Es un asistente personal! ¡Solo de hoy! ¡Todos quieren uno! Los de Gooks nos enviaron uno gratis por el incidente bebé. ¡Ah, sí! Bueno, qué amables son. Polar no confía en Gooks. Oigan, oigan, esperen. Hay que probarlo. Enciéndete, Gooksorb. ¿Gorbs? ¿Gorbs? ¡Es... ¡Oh, hola! Soy yo, Shmurby, edición hogareña. Y yo seré su nuevo asistente personal todo en uno. ¡Ah, Shmurby! Polar conoce a Shmurby. Pero Shmurby no te conoce a ti. ¿Aún? Por favor, díganme sus nombres. Hola, soy Panda. Pardo. Soy Polar. ¡Vaya! Encantado de conocerlos. Bien, ahora les mostraré lo que puedo hacer. ¡Oh! Preparando la comida, Shmurby te ayudará con eso. ¡Vaporera, Shmurby! ¡Pan al vapor! Y... ¡Aquí está lo demás! ¡Chini en cuailo! Pero no es lo único que Shmurby puede hacer. ¡Oh, válgame! Mucha basura, Shmurby lo arreglará. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es hora de limpiar! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Ya no hay basura! ¡Guau! ¡Gracias, Shmurby! Pero no es lo único que Shmurby puede hacer. ¿Exceso de mangas? Shmurby te ayudará con eso. ¡Mmm! ¡Shmurby kinesis! ¡Y listo! Además, al estar conectado a la nube, puedo traducir tus mangas favoritos conforme van saliendo en Japón. ¡Ay, te amo, Shmurby! ¡Shmurby también te ama a ti! Sí, solo deben decir mi nombre y los ayudaré con cualquier cosa que deseen. Y díganme, ¿en qué puedo ayudarlos hoy? Shmurby, ¿sí, pardo? Hay muchas cosas que enviar. ¡Muy bien! Mis drones, Shmurby, sin falla se encargarán. ¡Oye, Shmurby! ¡Hola, panda! ¡Mi celular se descargó! ¡Me encargo! ¡Aquí está! ¡Shmurby es cargador! ¡Shmurby! ¡Sí! ¡El hacha de polar no tiene filo! ¡Me encargo! ¡Ya está! ¡Afilada! ¡Cuál cuchillo! ¡Oye, Shmurby! ¡Sí! ¡Ya tengo sed! ¿Quisieras? ¿Naranjada? ¡Lo imaginé! ¡Oye, Shmurby! ¡Deseas un baño, ¿no? ¡Ya lo preparé y video selección!